Mirándome al espejo fríamente me pregunto que somos tú y yo Y trato una vez más de hallar una razón, que darle al corazón Con los amigos los hermanos de Martín de Sijos, la Ginasena Martínez, el que nos gusta Ándame, vamos y arranvemos con mi cojoh de Martínez, uno de los grandes de los exorlistas que más adelante viene a la camina de Edio Macer, la gente de Sorino Macerero, toda la familia de Martes Por supuesto mi compadre, el mafosísimo Gama Así de que jóvenes, vamos a empezar, muy buenas saludos hoy Todos ya, bienvenidos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!